En Bolivia, el gobierno clausuró el año escolar 2020 debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus y porque el Estado no logra garantizar educación virtual, especialmente en áreas rurales. La disposición determina que todos los estudiantes a nivel inicial, primaria y secundaria pasarán al siguiente curso sin dejar a nadie reprobado. Hoy hemos tenido que tomar una decisión muy difícil. Hemos tenido que clausurar el año escolar. Lo hemos hecho por una sola razón, para cuidar la salud y cuidar las vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus familias. Como madre, sé lo que es la preocupación por la salud de la familia. Enviar a los estudiantes a clases en plena pandemia hubiera disparado el contagio entre ellos y entre sus familias. Los chicos pasarán de curso y vamos a buscar otros modos de que sigan aprendiendo y estudiando sin arriesgar la salud y la vida. El ministro del área saldrá en las siguientes horas a explicar estos modos para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. La decisión del gobierno boliviano preocupa a muchas organizaciones de padres de familia que ya se manifiestan que la clausura tendrá consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Que Dios los bendiga.